Ahí estamos, voy a fijar el comentario y ya lo saludo. Ahí estamos, ahí estamos, ¿cómo andan todos y todas? Buenas tardes, buenas tardes para todos y todas. No me dormí en ninguna siesta, pero la verdad es que pasa el tiempo y está complicado el tema de la peluquería, así que este es el aspecto que tengo hoy en día, ya en algún momento vendrá otro peluquero, pero bueno, mientras tanto hay que aguantarla y dar la cara, así que aquí estamos, dispuestos a tener una linda charla con Juan Emanuel Culio, uno de los futbolistas más importantes de Quilmes en la actual plantel, así que ya lo voy a estar sumando, le agradecemos por sumarse desde la cuenta invitados en Instagram, algo que ya es una constante ya para los que no tienen redes sociales, así que estoy agradecido con Emanuel. A ver ahí si estamos. ¿Me escuchás bien vos? Sí, 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 te escucho. ¿Cómo andás? Te pido si podés mover el teléfono, así quedamos los dos en... Ahí estamos, ahí estamos. Aguantamos. Dale, tranquilo, tranquilo. No hay apuro, no hay ningún apuro. ¿Mari? No, ahí se ve la luz. Ema, ahí se ve la luz. Sí, sí, sí. Pará que... No entiendo, no soy muy aparte de la tecnología. Vale, tranquilo, si no, si no volvemos a la imagen de antes, no hay ningún problema. Sentite... Ahí está, ya. Ahí estamos, mientras con los mates. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando, ¿eh? De a poquito. ¿Listo? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo andás? Gastón, mi nombre primero me presento, ¿todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Dónde, dónde te encuentra esta cuarentena? ¿Ahí en Mercedes? Sí, sí, estoy acá en Mercedes, en el campo. Estás en el campo, estás desconectado de todo el movimiento de Buenos Aires. ¿Pudiste irte para allá antes de que se desate todo? Sí, sí, la verdad que sí, que antes de que empiece todo, me pude venir a mi casa, ¿no? A una de mis casa, a mi campo. Perfecto. ¿Y cómo está la situación ahí? ¿Hay algún tipo de libertad? ¿Tenés algún césped para entrenar ahí? ¿Cómo la venís llevando? No, la verdad que acá en mi pueblo, en la ciudad, está bien, ¿viste? No hay tantos casos y la verdad que es más libertad. Pero, y después acá sí, tengo mi cancha de fútbol para entrenar y todo. Ernesto, estás bien alimentado, digamos. Te cuento un poco la idea, porque ya venimos haciendo estas charlas con los distintos futbolistas de Quilmes, tanto de la actualidad como del pasado. Sos el invitado número 75 y la idea es repasar un poquito todas tus vivencias. Has tenido y seguís teniendo una trayectoria intachable, pero bueno, por lo menos algunos momentos de tu carrera. Así que, si te parece, podemos arrancar por el principio, que me hagas un breve resumen de cómo fueron tus inicios, que fueron bastante atípicos, según lo que estuve leyendo, porque no hiciste inferiores y todo se dio medio de casualidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, he empezado en Argentino Junior, en esa camada de Pablo Bárzola, Emanuel Francés, estaba Pisculici, estaba Gastón Machín, toda esa banda. Y la verdad que fui solamente tres meses, nada más pude ir, porque en ese momento, cuando uno viajaba, le costaba mucho el tema económico. Y como viajábamos de Mercedes a Argentino, nosotros viajábamos con Martín Minevino, con Lucas Viglia y Cristian Viglia. Y de acá salíamos en lo que era el tren, ¿no? Nos levantábamos a las cuatro y media de la mañana para llegar al destino que llegábamos con los justos. Llegábamos ocho y media, nueve menos diez, por ahí. Tremendo. Ya llegabas un poquito cansado ya, ¿o no? Bueno, sí, sí, después llegábamos, imagínate que eso era temprano y después llegábamos tipo cuatro de la tarde. Merionábamos algo y ya nos acostábamos a dormir para el otro día, ¿viste? El sacrificio que uno tenía que hacer, es lo que le gusta a uno, entonces tenía que ser un sacrificio enorme, como todo trabajo, ¿no? Al principio. Así que, bueno, después no pude ir más porque, la verdad, en ese momento eran diez pesos que costaba el viaje todos los días. Y, bueno, se me hacía imposible de pagar esos diez pesos. Entonces, regresé para Mercedes y estuve acá, en Argentino, pero en la filial de Argentino Junior. Mirá vos. Que lo manejaba el padre de Luca Viglia. Claro, claro, porque Luca sí está ahí, claro, también. Sí, sí, sí. Y, así que, bueno, empecé ahí, después empecé a ir a jugar con mi hermano, campeonato así amateur, ¿viste? ¿A todo esto con cuántos años? Y yo desde entonces tendría 14 años, tendría 15. Ok, todavía estabas en edad, todavía. Sí, sí. Y una vez, jugando un campeonato así de amateur, un tipo me dice si me quería ir a probar a Flandria. Y le dije que sí, Flandria me quedaba cerca, entré, me quedaba 15, 20 minutos. Entonces, fui a probarme, quedé. Y ahí comenzó lo que es mi carrera, ¿no? Los primeros seis meses no iban ni al banco. Estaba cuando, no sé si te acordás, que había 16 jugadores solamente que entraban en la convocatoria. Entonces, tuve seis meses que ni iba, estaba la convocatoria, todo, pero cuando llegaba al partido siempre quedaba 17. Quedaba fuera de lo que es el banco y todo. Pero uno nunca bajó los brazos y siempre ha seguido luchando. Hasta que me llegó la oportunidad y, bueno, la super aprovechaba porque siempre me entrené para el momento que me tenía que tocar, ¿no? Así que, bueno, ahí empezó mi carrera en Flandria. Y después pasé por lo que es Almagro, con la dupla Sánchez-Ravina. Sí. Después de Almagro tuve un año, me fui a Independiente, que me contó Independiente. En Almagro, ¿en Almagro jugaste en Primera? O sea, ¿pasaste de Bmetro a Primera directamente? Sí, sí, sí. Directamente a Primera. Y ahí empecé jugando y después cambiaron de entrenador. Y empecé a jugar más porque después vino el Tata Brown. Y empecé a jugar con el Tata Brown. Y la verdad que, gracias a Dios, me fui muy bien. Y ahí es donde me compró Independiente. Que ahí Independiente, bueno, había un plantel muy bueno. Estaba Pusineri, que ahora es técnico Independiente. Lucas Villas, el Cura Bueno, Gustari. El Tati Gusto Montoya. Claro, con Quirme después. Claro, exactamente. Nico Fruto. Tremendo Quirme. Ortemán. ¿Y vos ahí te rompés ahí o no? Yo ahí, apenas cuando era el tercer entrenamiento, viste. No, no es que me rompo. Es como una micro ruptura, viste. Y me desgarré nada. Es más, cuando empieza el campeonato, yo voy, Falcioni me lleva directamente al banco. Pero son momentos, viste, porque en ese momento Falcioni me había puesto para jugar todo. Y después, en el entrenamiento, yo tengo una micro ruptura ahí. Sí. Que no llega a su negar, nada. Y justo el que estaba ahí, como era, que vino de Banfield. ¿El Uchans? No, Armenteros. Armenteros. Estaba Armentero, Emi. Emi Armentero. Y la verdad que el primer partido lo hizo muy bien, el segundo también. Y ya empezó a jugar él, viste. Por eso yo siempre digo que siempre hay que estar preparado para cuando te toques jugar. Y él, la verdad, que también estuvo preparado y empezó jugando. Y Julio ya lo conocía porque lo había dirigido. Entonces, empezó jugando él. Y la verdad que lo hizo muy bien. Después yo de ahí estuve, jugué muy poco a Independiente. Independiente, jugué lo que es el campeonato de verano. Sí. Me quiero detener ahí antes de que cruzaste las dos, tres cuadras que hay para ir a Racing. Mientras le vamos dando la bienvenida a todos los cerveceros y a todos los futboleros que se suman a esta charla. ¿Cómo fue entrenar y compartir plantel con una bestia como el Kun Agüero? ¿Ya pintaba en ese momento? No sé si vos llegaste a estar en Independiente en el Clásico que lo volvió loco a Crosa, por ejemplo. O si ya estaba del otro lado. No, yo estaba en Independiente. Es más, cuando yo paso a Racing, cuando agarré confianza con Diego Crosa, le había preguntado, ¿viste? Y él me, cuando le pregunté, él me dijo, dice, no, no supe para dónde ir. Ya estaba mareado de tanto enganche que me había dado, dice. Me hizo un moño, dice. Pero sí, el Kun ya pintaba para crack. O sea, yo a él lo enfrento cuando tenía 16 años, creo. Que recién salía. Yo le enfrento al primer partido que jugamos Independiente al Magro. Sí. En ese Independiente estaba Navarro Montoya. Había unos cuantos. El Palomo Zuriaga. No, Jairo Castillo. Perdón. Estaba Jairo Castillo. Claro, el Palomo estaba antes. Sí. Estaba Jairo Castillo y cuando viene un cambio de Independiente lo veo al Kun. Así, chiquitito, digo. Y cuando entró no lo podía creer, ¿viste? Digo, este chiquitito estaba. Cuando empezó a agarrar la pelota, ¿sabes qué? No lo podíamos parar. Y después, cuando, bueno. Bueno, cuando estuve de compañero, nada, un crack. Fue un crack fuera de serie. Ya se lo veía de chico que iba a ser un crack. La verdad que me alegro mucho por él, que también es un jugador que salió de muy abajo. Y la verdad, verlo a donde está ahora, es espectacular, ¿no? Si Julio no hubiera sido jugador, ¿qué habría sido? Leí por allí, no sé si es verdad, que trabajabas en una obra con tu hermano y que ibas a Buenos Aires. ¿Puede ser? Sí, sí, trabajaba de todo. Trabajaba de obra, trabajaba con mi papá de herrero, un poco de todo. Todo lo que se podía trabajar, ¿viste? Se trabajaba. Excelente. Había que buscarse la vida, ¿viste? Claro, sí. En ese momento de que no te alcanzaban los 10 pesos para argentinos, estabas trabajando paralelamente. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Y qué conclusiones puedes sacar hoy en día, por ahí, para enseñarle a tus hijos, no? El valor del sacrificio. Bueno, sí, sacrificio hay que hacer como todo trabajo, ¿no? Tienes un pro y se en contra. Pero en ese momento me acuerdo que mi abuela me daba el dinero para viajar a Argentina. Y viste que la abuela de antes cosían pantalones, ¿viste? Que los remendaban. Sí. Y una vez me dijo mi abuela que no alcanzaba, ¿viste? No le alcanzaba para darme más plata. Así que... Y uno no podía trabajar porque si yo salía a las 4 y media media, a las 5, y llegaba a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Porque era tomar el tren de Mercedes hasta Moreno, de Moreno tomar el eléctrico, hasta Ligné, y Ligné tomar el bus hasta ir hasta Flores, allá donde practicábamos. Y era un viaje terrible, ir y vuelta, ¿viste? Una locura. Entonces no podía trabajar, ¿viste? Dependía de mi abuela. Pero yo cuando pasé a Flandres, sí, trabajaba y jugaba. ¿Sentís que se perdió un poquito ese sacrificio en los pibes del fútbol? ¿O todavía se sigue manteniendo? ¿Tenés esa percepción? No, no sé si se perdió. Yo creo que los tiempos fueron cambiando, ¿viste? La vida va cambiando. Creo que ahora hay mucha... Creo que es mucho más fácil que antes, ¿no? Porque antes era difícil un jugador tener un auto o cobrar bien, ¿entendés? Ahora yo creo que la herramienta la tienen mucho más fácil. Hay muchos representantes que le dan botines, las marcas que le dan botines, los clubes ya le hacen contrato ya de chico. Creo que los tiempos fueron cambiando y me parece espectacular, ¿no? Eso es muy bueno y ojalá que los chicos lo aprovechen, ¿viste? Porque siempre me dijo un amigo que el tren pase una sola vez, ¿viste? Hay que subirse y no bajarse más. Y vaya si te has subido. Bueno, después con toda la carrera que hiciste, que ya nos vamos a ir metiendo detalladamente. Pero me contabas eso de pasar de Independiente a Racing, de cruzarte esas pequeñas cuadras. Y te quiero preguntar si te costó al principio. También ahí conocés a Facundo Saba, muy importante en tu presente. Sí, sí, yo ahí lo conozco, desde ahí lo conozco a Facundo, que tuvimos creo que seis meses juntos. Y la verdad que muy bien, me llevé muy bien. No éramos amigos, pero era un muy buen compañero, todo. La verdad que Racing también jugué poco, era chico. Y bueno, estuve seis meses ahí, que después me hicieron muy amigos de lo que es Sisto Peralta, ¿viste? Y la verdad que me trataron excelente. Excelente. Con Cabral ahí, con Bergesio, con Campagnolo, grande. Pastía, mi amigo, Polán. La verdad que muy bien. Nadie te va a poder sacar que jugaste en los dos clubes más importantes de Avellaneda y de los más importantes del fútbol argentino. Pero también hay que decir que tu vida estuvo más marcada en Europa. Sí, la verdad que sí, que acá en Argentina he jugado muy poco. Imaginate que he jugado más en estos seis meses, en este mes que estuve en Quilbe, que en todo lo otro. Mirá vos. En Europa, la verdad que toda mi carrera, mi 14 años de Europa, la hice toda allá. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste ahí proveniente de Chile al club? Que hoy en día, no sé, yo supongo que uno va a Rumanía y cuando dice que, por ejemplo, voy yo y digo que soy argentino, no sé si me dicen Maradona o Messi, por ahí me dicen Julio, Julio. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, me fui muy bien. O sea, como muchos saben, quedé en la historia del club y del fútbol rumano con el extranjero con más títulos ganados en Rumanía. Ellos me eligieron como el mejor jugador de la historia de lo que es el club y la verdad que eso, hoy en día, estoy cayendo de lo que conseguí en el club. Sacaron también mi número de camiseta, que es la 19, la sacaron y la verdad que uno al principio no cae, pero ahora que uno está afuera del club, todo se va dando cuenta de lo que uno consiguió ahí. Y pienso por dentro, digo, bueno, la verdad que valió la pena, tanto sacrificio y que te consideren así como el mejor jugador de la historia del club, algo único, ¿no? Tremendo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? ¿Fuiste solo? No, no, no. A todos lados, siempre con mi familia. La verdad que eso fue, para lo que es mi carrera, un aporte muy importante, porque siempre digo que sin ella no hice y conseguí todo lo que uno consiguió deportivamente, porque siempre la familia está en la buena y en la mala. Y la verdad que eso fue el primer factor que fue que me vaya muy bien en Europa. Porque en Europa no es solamente estar en Europa, hay momentos que tienen buenos y momentos que tienen malos. Y cuando viene lo malo, lo primero que dice, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Me vuelvo para mi país? Estoy con mis amigos, mis padres, mis hermanos. Y bueno, esos son los momentos que aparece la familia y pone tranquilidad a todos, ¿no? Espectacular. Seguimos saludando a todos y a todas los que se suman. Le pueden mandar la consulta que quieran a Emanuel. Ahí coincidiste con Palito Pereira en tu primer paso, ¿o no? Ahí... Sí, sí, ahí teníamos una banda, teníamos una banda linda. Porque los primeros a llegar al club fue Christian Fabiani y yo, los primeros. Después de seis meses, después de seis meses, ahí se vino Sebastián Duvarré, Sisto Peralta, Paolo Principane. Después apareció Palito Pereira, que vino de Argentino. Cachete Overman. Claro, sí. Otro ex-Kilman más que estuvimos hablando. Una legión importante se armaron, ¿eh? Sí, sí, Diego Ruiz. Éramos como fácil. Vía Argentino por ahí, éramos. Se hablaba castellano y el usuario. Sí, sí. Cuatro uruguayos y éramos como dos o tres brasileros. No, éramos unos cuantos, ¿viste? La verdad que esos tres años, tres años y medio, la pasamos muy bien. Aparte, ¿viste? Cuando uno va ganando y va consiguiendo objetivos, todo es mucho más fácil. Encima, el primer año que el club de la historia entra a la Champions League, que salimos campeones, vamos al Estadio Olímpico y le ganamos a la Roma en el Estadio Olímpico, dos a uno, ¿viste? ¿Dos goles tuyos? ¿Eh? ¿Dos goles tuyos, puede ser? Sí, sí, sí. Ese día me equivoqué y metí dos goles. Mirá qué humildad que no querés decir, que no lo querías decir. Mirá vos, te lo saqué, te lo saqué, muy bien. No, la verdad que siempre no trato decir eso porque yo siempre digo que el equipo es fundamental, ¿viste? Siempre, el que te hace ganar partido es el equipo. Por eso cuando escucho y veo que todo dice que, no sé, Maradona que ganó el Mundial Sol o Messi que gana, no, para mí no es así. Yo me fijo más en lo que es el equipo porque el equipo es lo que te lleva a ganar partido y campeonato, ¿no? Hablando de Palito Pelera el otro día nos contaba que hay una anécdota con una pastilla en una concentración en Austria, me parece. ¿Puede ser? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Cómo fue? Y el héroe, viste, era siempre, no sé, había una pastilla por ahí y él se la metía, ¿viste? Le encantaba, tomaba pastillas para todo, ¿viste? A veces no tenía ni dolor y se la tomaba igual en la pastilla. Y dos por tres se quedaba, claro, tomaba pastillas y dos por tres se quedaba dormido en cualquier lado. Bueno, es una cosa de locos. La verdad que es un amigo que me dio el fútbol y la verdad que tengo una anécdota mejor, pero esa que la tiene que contar es el de Chile cuando lo vea. ¿Ah, la tiene que contar él? Ok, pero te pregunto, ¿hubo contacto en los últimos días? ¿No le tiraste un mensajito? Sí, 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 sí. Yo siempre me hablo con él. Siempre me hablo con él y él me manifestó que quería venir a jugar a Quilme. Eso es lo que me dijo, ¿viste? Así que no sé en qué habrá quedado. Por ahora en deseo nomás, pero te gustaría poder tenerlo en el plantera, Palito, obviamente. Sí, es un jugador muy bueno, que la verdad que con experiencia, con un ruedo que ha jugado mundiales, no cualquiera ha jugado mundiales. Entonces creo que puede ser un aporte muy bueno, pero eso ya no depende de mí. Sí, eso ya, eso para algo está siempre los dirigentes, el cuerpo técnico, ellos son lo que deciden. Uno le, si, a ver, me preguntan por él cómo es, tanto dentro del vestuario como afuera, todo, la verdad que Palito es un 10 puntos, ¿no? Bueno, más allá de que sea amigo mío, ¿no? No, él sabe que a mí lo que gusta es mezclar las cosas. Pero ya ha mostrado, ya ha mostrado muchos pergaminos y encima salió de Quilmes, Palito, así que tiene un amor muy grande por el club. Sí, 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 él me manifestó eso, que tiene un enorme cariño por el club. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá piden que cuente la anécdota, pero no te voy a obligar, si no tenés ganas. ¿Quién? Me piden que cuente la anécdota acá, la de Palito. ¿Quién? Ah, ¿Palito? Sí, piden. Una vez que fuimos a un entrenamiento, hacía un frío tremendo, ¿viste? Ahí en Rumania, en 2008 fue, hacía un frío, hacía menos 15, menos 20 grados ahí, ¿viste? Uf, ah, frío en serio. No, no, frío, frío, frío. Entonces íbamos a jugar contra la Roma, íbamos a jugar, íbamos tres días antes de jugar con la Roma, todo. Y el negro calentó, ¿viste? Yo soy, también cuando, afuera del cancho soy re tranquilo, ¿viste? Pero a él no le gusta perder nada, a mí tampoco. Y empezamos a discutir así, pum, y le tiró un par de manos. Pero, pero pará, ¿por qué discutieron? ¿En un picado? ¿En un picadito? No, no, ¿qué significa? En un loco, en un loco, sí, sí. ¿Se llegaron a agarrar? No, no, fue ahí, tiraron un par de manos, pero no, no lo agarramos. Entonces, agarra y el entrador dice, no, ustedes, el italiano, un italiano era, no, ustedes dos están locos, ¿cómo van a hacer eso? Que se van a agarrar, se van a pelear en un rondo, dice, ¿cómo se van a pelear en un rondo? Y lo agarramos con el negro y lo miramos y lo pegamos un abrazo y agarramos y seguimos jugando el rondo. Y el italiano empieza a decir, ustedes son muy locos, dice, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo pueden otra vez ir a jugar el rondo y abrazarse? Y le digo, porque en el sudamericano somos así, somos competitivos, le digo, no le gusta perder nada, le digo. Hermoso, hermoso. Yo creo que si habría que, si habría que graficar y explicarle. Después también, el Nero, el Nero, en un partido, estábamos jugando con nieve, ¿viste? Estaba nevando. Sí. Y apenas se veían las líneas, ¿viste? Dos por tres paraban el partido para sacar la nieve, ¿viste? Claro, para que se vea. Entonces el Nero no sabía hablar en rumano, ni inglés, nada, no sabía nada, le digo, peor que yo. Entonces se acerca a mí y me dice, decirle al entrador que no doy más, ¿viste? Que él medio triunpudo, ¿viste? Me dice, decirle al entrador que no doy más, iba en quince minutos o veinte, no me acuerdo. Decirle al entrador que no doy más, que me saque, por favor, que no siento los labios, no siento los pies, no siento las manos, nada. Bueno, le digo al entrador, me dice, decirle que aguante, que termine el primer tiempo. Termina el primer tiempo y él sale corriendo para el vestuario. ¿Y qué hace? Va y se tira el jacuzzi con agua caliente. ¿Sabés cómo salió el jacuzzi? Le quemó todo. No. Claro, y empezó ahorita y los doctores se asustaron, ¿viste? Porque estaba pasando algo. Pero en realidad él se tenía que ir a un agua tibia para ir aflojando. Él se tiró directamente al jacuzzi de agua caliente y creo que no siguió jugando. ¿Lo sacaron? Sí, sí, creo que sí. Claro, pero un cagarrito. Ah, y con el oro también. Me imagino que tampoco te habrán faltado anécdotas. Nada, pero nada. La pasaste bien. ¿Eh? La pasaron bien, digamos. No, la pasaron muy bien. Espectacular. Muy bien. El oro, el oro, un cagarrito. Un cagarrito. Y encima una habilidad. A ver, porque... El guardo es un crack. No por ser un tipo extrovertido, se minimiza la capacidad futbolística que tiene. Nah, Fabián y... Nunca vi un futbolista que se le acerque cuatro a sacar de la pelota y lo mueva. Él la metía abajo de la suela y no se la sacaba nadie. No se la sacaba nadie. Nunca viste un jugador así, en ese sentido. Así que se le acerque cuatro y él parado con la pelota, no, lo vi. Una locura. Profesionante. El gordo también. El gordo cuando va a Rumaña, el entrenador lo pone a dieta. Entonces, el gordo subía. Estaba entre 98, por ahí. Y el entrenador quería 93. Entonces, vamos a jugar el primer partido. Y bajó 93, ¿viste? ¿Bajó? Sí, sí, lo bajó. Pero el primer partido que vamos a jugar, hacía un calor tremendo, ¿viste? Mucho calor. Porque allá se hace o mucho frío o mucho calor, ¿viste? No tiene como las cuatro estaciones de acá. Claro. Entonces, claro, va a jugar el primer partido. Estamos jugando el primer partido. Se acerca y me dice, che, ¿cómo no dice? No veo la pelota, me dice. ¿Cómo no ve la pelota? No, la veo doble, dice la pelota. Le digo, no. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo. No, no veo, no veo, no veo la pelota. Bueno. ¿Viste? Le digo al doctor, le digo, mirá, Fabiani no está viendo la pelota. Le digo. A algo le está pasando. Le dieron, no sé, unas cositas así, dulces. Un ojel. Sí, un ojel, eso. Entonces, llega el primer tipo y cae al piso, ¿viste? ¿Se desmaya? Sí, sí. Entonces se desmaya y entre todo le agarra las piernas y se las sube para arriba, ¿viste? Para que se recupere. Y dice, no, no puedo volver, no puedo volver, no puedo volver. Cuando se recuperó. Y la verdad que era un jugador muy importante. Y así volvió y como estaba, hizo dos goles. Tremendo. Lo que pasa es que los hacen hacer cambios muy bruscos, bajar cinco kilos de la nada, ¿viste? ¿O no? Sí, lo que pasa es que, ¿viste? En Europa son muy estrictos ya. Todos los días te pesan, te dan una dieta. Tener todo, ¿viste? Entonces, los tipos están encima tuyos. Claro. Vos agarraste esa constancia de alimentación, de entrenamiento ahí. Porque nunca tuviste una contractura, ¿o no? No, la verdad que nunca tuve una contractura y nunca me macalambré. Mirá vos. La verdad que fue espectacular porque agarré el ritmo ese y la verdad que me fue muy bien. Gracias a Dios, nunca tuve eso. Más allá que hay jugadores que se cuidan, pero son distintas genéticas, ¿viste? También va en la genética de cada uno. Porque yo he visto muchos jugadores que se cuidan y se lesionan, ¿viste? Claro. Eso ya va en la suerte y en la genética de uno. Y justo también tenía notado que compartiste con Schneider, por ejemplo. Sí, sí, estuve con Felipe Melo, Drovay, Geider. Escúchame, ¿podemos armar, podés rememorar un poquito y armar el once ideal de futbolistas con los que compartiste en tu carrera? No tienen que haber sido los mejores compañeros. Estamos hablando de técnica. Si vos tuvieras que armar un equipo y podrías agarrar a todos los jugadores con los que compartiste. Sí. Primero, Buzlera. Sí, Buzlera. Ufalucci. Lo rompió a Messi, me acuerdo, me acuerdo que lo rompió a Messi, sí. Seguimos. Línea de cuatro. Sí, sí. Después de central, uno que jugaba por mí, que es muy bueno, que sigue jugando. Un brasilero, Vinicius. Después el otro central, uno que jugó en las palmas conmigo, Pedro Vigas. Que ahora está en el Eibar. Sí. Ewe. Sí, de lateral. Sí, que juega de cuatro, pero bueno, lo pongo por izquierda. Perfecto. Pierna cambiada. Felipe Melo. Ese, ese, más temperamental que Palito y que vos, juntos, ¿o no? No, no están ahí. No, olvídate. Ese tema, ese, aparte se la aguanta. Se la aguanta. Sí. Se la aguanta en serio. Sí, no, ese no es que es de Boca nomás. ¿Te habló del futuro argentino alguna vez? ¿Hablaban del futuro argentino? Eh, sabés que, muy poco, pero ahora me extrañó lo que, lo que él de, que es fanático de Boca, ¿viste? Sí, no, porque él siempre ha hablado del fútbol argentino, pero nunca me había dicho que era tan fanático de Boca. No te habría nombrado ningún club, digamos. No, no, era fanático del fútbol argentino, sí, pero no me había nombrado ningún club. Perfecto. Viste, porque ahora capaz que lo hice, pero que, viste, que los jugadores son, son muy reservados en el tema. Sí, sí, totalmente. Bueno. Seguimos. Después, eh, Arda Turán. Sí, otro más. Sí. Eh, Snyder. A vos no te pusiste, no te pusiste. ¿Eh? A vos no te pusiste. No, yo no. Yo no existo al lado de ellos. Qué humilde. Bueno, seguimos. Eh, drogá. Sí. Y di drogá y estoy ahí entre, entre dos, o Harry Kibble o Mil Amaros. Uf, dos grandes jugadores. Harry Kibble, el australiano, viste. Claro, y Mil Amaros también, un animal. Checo, ¿no era? Sí, el checo. Y el otro que me, también, que, déjamelo poner porque, Juan Carlos Valerón, un español espectacular, un jugadorazo. Tremendo, Valerón. En Las Palmas coincidiste, ¿no? A ver si te recupero ahí, que perdí la imagen. Ahí. Ahí está bien. Ahí estamos. Sí. En Las Palmas coincidiste con Valerón, ¿no? Sí, Valerón, un crack. Un crack. Terrible. Muy bueno. La verdad que... Que lo metemos en el banco. Lo metemos en el banco, pero lo dejamos. Y ahí ya no te entran los otros. Lo metemos ahí, viste, para el segundo tiempo tener la pelota, que era un crack. Lo metemos ahí. Lo metemos ahí. Y de técnico, ¿a quién metemos? De todos los que tuviste. Y a mí me gustó mucho el short high. El mejor rumano en la historia. Sí, sí. Sí, me ha contado cuando lo dejó afuera del Mundial. ¿Cómo? No, que siempre me contaba él. Siempre él me contaba cuando lo dejó afuera del Mundial. Claro, claro. En 94. Sí. Y de segundo lo pongo a Tafarel. A mirar a mí a Tafarel. A Tafarel. A Tafarel. Siempre lo cargaba con el gol de Canizia. Claro. Qué lindas historias que tenés, la verdad. Muchas historias. Acá Nico pregunta si los turcos están tan locos como dicen. No, la Turquía es impresionante. Yo creo que están ahí con nosotros. Pero si no, mirá, no más. ¿Sí? Porque sí. Ellos lo viven impresionando. Para mí el mejor partido que yo he jugado en mi vida. Gracias a Dios que he jugado tanto Champions como Euroleague. Todas esas competencias. Competiciones, perdón. No jugué el clásico cuando jugué Galatasaray Fernabache. Uf. 85.000 personas en el estadio. Cuando ellos tenían la pelota y ellos empezaban a silbar, ¿viste? Sí. Al contrario. No podía hablar con el jugador ni a un metro porque no lo escuchaba. Impresionante. Qué locura. Nunca te había pasado. No, nunca me había pasado. La verdad que, aparte ellos, cuando vos ibas a tirar el tiro de esquina, ellos te tiraban con bengalas, encendedores, monedas, lo que venga, Coca-Cola. Bueno, vos estabas acostumbrado a Argentina, pero la verdad que impresionante. Y algo negativo, te apretaron, tuviste que superar un apriete. ¿Algo o zafaste? Porque yo recuerdo, sí, sí, te escucho. Una sola vez que empatamos un partido en nuestra cancha, nosotros del estadio a ir hasta al premio que nosotros concentrábamos, porque el club tenía un premio con un hotel adentro, las canchas de entrenamiento, tenía todo, viste. Y bueno, nosotros volvimos con el autobús, con el colectivo, perdón. Volvimos con el colectivo al premio y ahí nos estaban esperando como 10.000 personas, viste, con bengalas, todo. Viste, lo querían, lo querían fajar, viste. Y bueno, y no teníamos salida para salir con los autos. Entonces había una salida por otra parte que no, como que estaba clausurada, entonces ahí no estaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ir por ahí, vos tenías que salir con los autos y con las luces perdidas. Sí. Entonces fuimos saliendo con los autos, pero con las luces apagadas, ¿me entendés? Claro. Porque entonces, ¿sabés qué? Cuando salimos de ahí, chocamos como 5, porque estar oscuro y ir con la luz apagada... No, no había nada. No había nada, viste. Así que lo fuimos por ahí, chocamos como 5 o 6 autos, chocamos. Y ahí, en Galatasaray, cuando yo aparezco en el primer tenamiento, yo vengo con mi autito, viste, un autito bien, Hyundai, una camionetita, viste. Y cuando llevo al primer entrenamiento, claro, estaba una Ferrari roja y un Lamborghini. Y yo meto mi auto en el medio, viste. Entre medio de esos, después, lo menos que había ahí era un Porsche, viste. Cremendo. Y Mulera, a los 5 o 6 días, me dice, no, que tenés que cambiar ese auto. Dice, es una porquería, que esto, que el otro. ¿Y lo cambiaste el auto? ¿El club, el Galatasaray, te dio algún auto mejor? ¿O te la tuviste en realidad en ese? No, no. Lo que pasa es que el club te daba un dinero, y ese dinero vos tenías que comprarte el auto, y bueno, y pagarle el alquiler. Ellos te daban, ellos no se encargaban de darte el auto. Porque hay club que te dan el dinero y vos te lo comprás. Después vos te comprás lo que vos quieras. Claro. ¿Y qué hiciste? No, yo ya tenía un auto, viste. Sí. Me lo había llevado para Turquía, pero parecía que ese auto no iba para ese. Entonces después me tuve que comprar otro, y ahí entoné un poquito. Muy bien, muy bien. Y después de ahí te vas a España, arranca tu excursión por España. Primero en el Deport, ¿no? Sí, después estuve en España, estuve seis meses solamente, porque después me compran de Dubái, el equipo que estaba Maradona antes. El Aguas. El Aguas Sport. Que ahí fue Héctor Cooper, fue el que me llevó a ese equipo. La verdad es que estuve viendo la historia de ahí y pocas veces vi algo así, ¿eh? La verdad es que pocas veces lo vi. No sé cómo te sentiste vos, si le querés contar a la gente con tus palabras. Y la verdad es que no la pasé tan bien, ¿viste? Porque cuando echan al entrenador Cooper, agarra un entrenador brasilero. Entonces solamente ahí son tres extranjeros que pueden jugar. Entonces el brasilero vino y sacó los tres extranjeros. Estaba Mariano Donda, Ricardo Oliveira y estaba yo. Y bueno, Donda ya había coincidido con él. El Diego había estado un par de años antes, ¿no? Claro. Donda ya estaba ahí adentro. Estaba con Maradona. Claro. Y un asiático que era Enzo Puch, que lo habían hecho palestino. Claro. Sí. Bueno. Entonces estaba ahí, vino el entrenador, dijo, no, mirá, voy a traer a mis jugadores. Ok, perfecto, dice. Nosotros dijimos, nos queda un año más. Que nos pague y nos vamos, ¿no? No hay ningún problema. Sí, no está de problema, que vamos a hablar con el dirigente. Bueno. Sí, claro. La primera, la negociación, la tira y la floja, ¿viste? Se complicó. Ellos después se fueron a Alemania, el equipo, y Ricardo Oliveira, Mariano Donda, yo quedamos ahí y no teníamos lugar para entrenar, porque no teníamos pelota, no teníamos luz, no teníamos cancha, nada, ¿viste? Nada. Teníamos que arreglar como pudiéramos, ¿viste? Sí. Y vos, ¿y vos te fuiste igual a entrenar al club? Sí, yo me iba igual. Metiéndote por donde podías, ¿no? Sí, exactamente, porque yo era, era jugador del club, tenía que entrenar, ¿viste? Sí. Así que, qué bueno, pero después de un mes que fue jodido, llevo algún acuerdo con el club y bueno, pagaron lo que tenían que pagar y me fui, de ahí me fui a Las Palmas. Te fuiste a Las Palmas, te fuiste a Las Palmas, que también, también te fue bien. Sí, sí, la verdad que sí, que me fui a Las Palmas, el primer año ascendimos a primera, después de 13 años que Las Palmas estaba en segunda, primer año ascendimos a primera y la verdad que fue, que fue espectacular, una experiencia muy linda y después encima jugar el, en la primera división con, conocen equipos como el Real Madrid, Barcelona, Sevilla, tantos otros, otros equipos grandes y la verdad que fue algo, algo, algo espectacular, ¿no? Tremendo. Contra Messi, ¿cuántas veces jugaste? O si recolás alguna en particular. Sí, contra Messi jugué el primer partido que jugó contra él fue el Estadio Tandou, que perdimos, perdimos 2 a 1, perdimos. El Barça no andaba tan bien ahí, viste, no andaba fino. Claro, 2 a 1, ahí nomás. Sí, ahí nomás. Y Luis Enrique pedía la hora, yo estaba ahí, sí, estaba ahí al lado y pedía la hora, pero, pero ellos sabían, Neymar ese día, ese día falló un penalti, la verdad que, que, que estuvimos, estuvimos bastante bien. Salir, salir con una derrota, 2 a 1, no fue tan mal. Claro, ¿pudiste tener alguna charla con él? ¿Le pediste alguna camiseta o no sos de esos? Sí, 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 yo estuve antes de, de empezar el partido, tuve una charla con él y la verdad que, que, que espectacular. Es más, él se acercó porque, él se, se, se vive por el argentino, es algo, impresionante. Él ve un argentino y, y él solo viene, impresionante. Y, uno queda como, uno queda como, shockeado, viste. Y, la verdad que, apenas cuando, me vio, se acercó, charló, todo y, y ahí, me dijo, después te doy la camiseta, esto, que lo otro. Estaba Javier Macherano, ahí también, viste. Y, y la verdad que, la verdad que, muy bien. Es espectáculo. O sea, la tenés, la tenés, la casaca, la llegaste a cambiar? Sí, sí, tengo, tengo dos, la del Barça y la de la Selección. Qué lindo. Porque, después, a través de un amigo con la Selección que he ido a ver, me, me, me la ha dado. Tremendo. La verdad que, sí. Y, en las pal, en las palmas, en las palmas, después te vas al clásico, te vas a Zaragoza. ¿Qué estás? Sí, yo estuve ahí con Quique Setién en las palmas. Ah, ¿tuviste con Setién? Sí, ahora el entrenador de Barça. Y, la verdad que, me une una, una gran relación con él y dos por tres hablo. ¿Ah, sí? Hablo con él y, sí, 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 sí. la verdad que, tengo una relación muy buena. ¿Cómo, cómo lo ves al Barcelona de él en este momento? ¿Te gusta ver fútbol en general también? Te pregunto eso. ¿Eh? ¿Te gusta ver fútbol en general? Sí, sí, me gusta, me gusta hablar mucho de fútbol, me encanta. Cuando estamos en un asado o, o estamos en un vestuario, me gusta, me gusta hablar, hablar de fútbol, ¿no? ¿Y hablás con él precisamente de, el desafío más importante de su carrera, ahora? Y él, ¿viste? Siempre, siempre soñó, soñó eso. A ver, ¿qué entrenador no sueña dirigir el Barcelona? ¿No? Y encima, no solamente dirigir a Messi, sino, tanto a otros jugadores que son muy buenos, ¿no? Yo creo que es lo máximo para, para un entrenador, ¿no? Tanto dirigir como un Barcelona, como, como una, una selección. ¿Cómo fue? Seguimos un poco, mientras saludo a todos, espero que se te esté pasando rapidito, Emma, estamos charlando un poquito de tu carrera, le damos con ritmo. Sí. ¿Cómo fue todo ese episodio de Las Palmas a Zaragoza, que son clásicos y te tocó y te tocó pasar de otro? Ah, sí, no son clásicos, el clásico realmente es contra Tenerife. Pero hay rivalidad, ¿o no? Sí, sí, hay un poquito, ¿viste? Más que se la puse yo después. Pero, pero bueno, hay cosas cuando nosotros vamos a jugar un partido contra ellos, el que ganaba, ¿viste? Era ir de vuelta. El que ganaba hace, hace un día primera, ¿no? Sí. Entonces vamos al campo de ellos a jugar y perdimos 3 a 1, ¿viste? Bueno, a los tres días lo teníamos que enfrentar de nuevo en nuestro campo, en Las Palmas. Sí. Y bueno, el entrenador salió a hablar que, bueno, ya se sentía que estaba en primera, que iban a festejar en Zaragoza, que iba a abrir a Las Palmas a callar boca, ¿viste? Ah, la picanteó, la picanteó fuerte. Sí, sí, la picanteó fuerte. Y, ¿viste? Nosotros lo escuchábamos con Roque Mesa, con Juan Carlos Valerón, con Yola Tambiena, todos esos jugadores, ¿viste? Sí. Y nosotros escuchábamos todos y decíamos, este cuando le vamos a ganar, cuando le ganemos le vamos a decir todo eso. ¿Viste? Y la verdad que después cuando en el festejo así, de la alegría, todo que teníamos, ¿viste? Después de 13 años, el festejo que estábamos haciendo, todo. Y yo empiezo a cantar una canción típica de Argentina, ¿viste? Sí. Y claro, ahí se la tomaron, pero yo ni, ni, la verdad que ni cuenta me di, una cargada, ¿viste? típica de nosotros, ¿viste? Claro, sí, natural. Si vos, si vos mirás el video, vos mirás al costado mío, mis compañeros, no entendías ni lo que yo estaba cantando. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, y yo siempre se lo dediqué, se lo dediqué para el entrador, ¿viste? Claro. Pero bueno, pasó, es el festejo, todo. Cuando vino Quique Sertie, que yo con él jugué, creo que 14 partidos en primera, y después no empecé a jugar tanto, ¿viste? Y yo quería jugar, ¿viste? Entonces, le dije que me quería ir a otro equipo, tenía para ir al Legané, los Asuna y el Zaragoza. Y digo, bueno, vamos al Zaragoza, ¿viste? Un club grande, un club bueno, ¿viste? Bueno. Pará, a todo esto, a todo esto, ¿vos ya sabías, ya eras consciente de qué pensaba la gente del Zaragoza en ese momento? No, no, pero pará, te voy a contar. Ok. Entonces, el último día del mercado de fichaje, firmo. Entonces, lo vamos con mi representante Masi Suba, los vamos para Madrid. En Madrid llegamos, tomamos el ave. Entonces, mi representante, tal cual como te lo cuento, agarró un teléfono y empezó en las redes sociales, ¿viste? Yo como no tengo, nunca usé en mi vida ni Instagram, ni Facebook, no tengo nada, ¿viste yo? Sí. Y él se empezó a fijar en las redes sociales de él y me mira así y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, y me dice, no, lo que te están puteando, dice, todavía no llegaste, dice, lo que te están puteando. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque vos le cantaste la canción, ¿verdad? No me jodás, le digo, ¿en serio me decís? Sí, sí. Y bueno, nosotros íbamos para firmar, ¿viste? Sí. Y le digo, no me jodás, ¿en serio me decís? Sí, sí. Bueno, llegamos allá y empezaron a putear, pero de todos los colores, ¿viste? Tremendo. Bueno, yo estoy con un jugador, con un compañero que lo estaban presentando también ahí, entonces le digo, le digo, cuando termina esto, ah, el dirigente antes me dice, por favor, Julio dice, no vayas a hablar con la gente, dice. Le digo, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Hago la presentación y me meto al vestuario, tranquilo, le digo. Entonces, mi compañero estaba ahí y yo le digo, bueno, vos metiste para adentro que yo voy a hablar con la gente. Me dice, no, tío, dice, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y le digo, tranquilo, le digo, tranquilo, no pasa nada, le digo, voy a hablar con respeto, ya está. No, tío, tú estás muy loco, me decías, agarraba la cabeza. Y él se fue, se fue para adentro, corriendo, no quería ni mirar. Y yo me le acerco a la gente y le empiezo a hablar y le empiezo a decir cómo son las cosas, la verdad, que yo hice las cosas mal, le pedía disculpas y ya está, pero que iba, la verdad que iba a dar la vida. Te la bancaste, porque te estaban puteando, cambiaste insultos por aplausos en dos minutos, con tu discurso. ¿sabés lo que pasa? Que cuando a la gente le habla con la verdad y le va de frente, es mucho mejor, ¿viste? Entonces yo fui frontal y le dije que si me equivoqué, si ella se sentía ofensido, que le pedía disculpas, que no se hagan problemas, que yo iba a bajar la vida, ¿viste? Así que, primer partido juego, de visitante ganamos y el segundo juego de local y ya por autoparlante cuando me dijeron, me empezaron a emocionar, ¿viste? Y la verdad que fue muy bueno. Hermoso. La verdad que un club muy bueno, muy espectacular. Escuchame, se está por cortar el vivo, volvemos un toque para hacer el cierre en los últimos minutos. Dale. Dale. Dale, dale. Ahí volvemos.